Iniciamos nuestra segunda actividad del ciclo de vacunas de la Sociedad Venezolana de Infectología. Para mí es un honor, un orgullo, un privilegio tener a los panelistas de esta noche un grupo de excelentes infectólogos, entre infectólogos pediatras, infectólogos de adultos que nos acompañan hoy, nacionales e internacionales, nos hacen el honor de estar con nosotros la doctora Gentile, el doctor Sweep, pero de la presentación se va a encargar nuestro coordinador, invitado, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Jaime Rafael Torres. El doctor Torres es director, coordinador de la sección, en el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y además es coordinador de PROMED en español. Jaime, como dijimos, ha sido expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, miembro fundador, pero además de esto, cuando le pregunté cómo lo presento, Jaime dijo, preséntame como tu amigo. Y le dio el punto bonito que nos llena y en lo particular me llena de todas estas actividades docentes, científicas, que nos estimulan al compartir a la amistad y tener la amistad del doctor Jaime Torres. Bueno, es un premio que no tengo cómo pagarle a la Sociedad Venezolana de Infectología y a Jaime. Así que, bueno, bienvenidos, te dejo los micrófonos, el video es tuyo, Jaime, para la presentación de nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Perfecto. Muchísimas gracias, María Graciela. Ok, bueno, para mí realmente es un gran gusto y un inmenso privilegio servir a ver a la hora de esta actividad, que han sido, por cierto, muy exitosas este ciclo que ha iniciado la Sociedad Venezolana de Infectología y verdad que los felicito por la iniciativa. Creo que ha sido tremendamente útil y esta reunión en particular nos permite acercarnos y vincularnos con gente muy querida y conocer de su experiencia. Nosotros estamos apenas comenzando una etapa en forma muy incipiente para un programa de vacunación basado en gran medida en la vacuna Sputnik V, de la cual tienen muchísima más experiencia nuestros invitados de hoy y con ellos queremos compartir su visión y sus y sus recomendaciones al respecto. Como conferencista principal tenemos a una invitada, digamos, estelar, como mencionaba María Graciela, una muy buena amiga y muy respetada infectólogo pediatra en toda la región, la doctora Ángela Gentile. Ella es la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Comisión Nacional para la Eliminación de Sarampión y Rubiola, miembro del Comité Regional para la Erradicación de Polio en las Américas de la OPS y OMS. Miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas de Argentina. Es profesora además de epidemiología en la Universidad Austral. Es profesora de infectología en la Universidad de Buenos Aires. Es consultora en enfermedades inmunoprevenibles de la OPS y de la OMS. Y es miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ella también es la presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Su currículum es tan largo que ocuparía toda la conferencia y solamente me limité a las cosas que me parecieron más relevantes actuales, en las cuales ella está participando. De verdad que para nosotros es un inmenso orgullo tenerla como conferencista de hoy. Y la va a acompañar otra figura también muy relevante de la infectología argentina, que es el doctor Omar Suet, quien actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Sadi. Él es un médico de adultos, médico internista y especialista en enfermedades infecciosas. Pero además tiene en su haber un doctorado en medicina y un máster en el manejo integral de pacientes con VIH-SIDA de la Universidad de Barcelona. Es el director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped en Buenos Aires, que se ocupa desde hace bastante tiempo ya del manejo integral de pacientes con VIH-SIDA y del problema de esta infección en el país. Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional de SIDA, la International AIDS Society, desde hace creo que un año o un poco menos. Es miembro, al igual que la doctora Gentile, que se me olvidó mencionarlo, miembro del Comité Asesor de Expertos sobre COVID-19 de la Presidencia de la Nación en Argentina. Y es asesor internacional en proyectos de VIH y consultor en diversos países de Latinoamérica. De verdad que tenemos dos figuras realmente de gran experiencia y de mucho, muy respetadas por todos los que hacemos vida en el área de las enfermedades infecciosas y las enfermedades inmunoprevenibles y seguramente vamos a tener una excelente reunión. Voy a hacer una introducción para ubicarnos un poco en el problema. Básicamente, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 continúa su curso en una forma casi inexorable. Para el día de hoy teníamos casos confirmados. Más de 112 millones, 200 y tantos mil casos. Y estimamos que seguramente hay cinco o más veces el número de infecciones reales. Estamos hablando entonces de números muy considerables de personas ya infectadas a nivel mundial. Y de muertos, de muertes tenemos ya oficialmente registradas casi dos millones, quinientos mil personas que lamentablemente han fallecido como consecuencia de la pandemia. Y también, si tomamos como los estimados más usuales del doble o hasta el triple de casos reales de muertes debido a esta infección, probablemente estamos entonces llegando a los cinco millones, seis millones de personas que podemos atribuir que han muerto directa o indirectamente por la pandemia. Una cosa, digamos, alentadora, pero inesperada, ha sido la tendencia que se ha observado en las últimas dos semanas, sobre todo, de reducción en el número de infecciones confirmadas por día a nivel mundial, y aquí está en la curva por semana, y el número de fallecidos también. Hay una tendencia entonces aparentemente estable de reducción progresiva en el número de casos que no necesariamente tiene que ver, obviamente, con las medidas de vacunación que tienen muy poco tiempo y que han cubierto un porcentaje muy bajo de la población mundial. Que no está explicado todavía muy claro por qué está ocurriendo este descenso. Esta situación, esta tendencia se ha observado en todas las regiones del mundo. Podemos ver que en la región de las Américas, aquí en esta figura, está combinado tanto Norteamérica como Centro y Suramérica, toda la región de las Américas, y vemos que aún así, incluyendo los dos grandes países productores de casos, o los tres grandes países, incluimos a México también, que son Estados Unidos, Brasil y México. La región muestra también una tendencia clara a la disminución de casos en las últimas semanas. Y un poco más rezagado, pero también una tendencia franca a la reducción en el número de muertes por día y por semana que observamos. ¿A qué se debe esto? No está claro. Probablemente tiene que ver con diversos factores combinados. La estacionalidad. Esto, alguna gente aduce que, bueno, el hecho de que en algunas partes del mundo estemos, sobre todo, en el hemisferio sur, estemos en la época más bien de verano, de calor, eso contribuye a que haya una disminución a la larga de los casos. Esto no necesariamente es así, porque en países como Estados Unidos ha habido un aumento aún en la época de verano. O sea que eso no es una explicación tan aclara. Es porque estamos alcanzando en algunas partes del mundo algún nivel de inmunidad colectiva. Tampoco está claro, pareciera ser cierto en algunas partes, pero esa supuesta inmunidad colectiva no ha sido óbvice para impedir el resurgimiento de la enfermedad. En algunas partes como Manaos, en algunas partes como Iquitos, en Perú. De verdad que no está tampoco muy claro cuál es el papel de esta supuesta inmunidad colectiva. Además, si la definimos por la seropositividad de la población, ha habido grandes cuestionamientos de la confiabilidad de las cifras de seroprevalencia y la interpretación de estos resultados a nivel mundial. ¿O es porque la población ha cambiado en su comportamiento? Bueno, eso probablemente sí ha influido en cierta medida. La incorporación de las medidas de distanciamiento social, del uso de medidas de barrera. Todo esto seguramente está contribuyendo de alguna manera progresivamente a una reducción o enlentecimiento en la tasa de incidencia de la enfermedad. En algunos países que han tenido, digamos, campañas de vacunación que ya van bastante avanzadas, como el caso de Israel, es probablemente uno de los factores que está influyendo en la reducción global de casos, si bien, como todos sabemos, algunos grupos de la población que no han sido beneficiados hasta ahora de la vacunación, como los niños o los pacientes adolescentes o los individuos adolescentes, ha habido un repunte de casos en este subgrupo y de hasta casos complicados. Cambios en la dinámica de las variantes del virus. Están surgiendo numerosas variantes que se comportan en forma distinta. Algunas se transmiten más fácilmente que otras. Algunas pudieran ser un poquito más virulentas, otras menos. Y eso seguramente está influyendo también en la dinámica de la epidemiología de la enfermedad. O, como más seguro podría ser decirlo, todas las anteriores explicaciones probablemente juegan algún papel. Tenemos por lo menos 88 candidatos vacunales ya bien adelantados, con más de 224 estudios de evaluación de fase avanzada y por lo menos 11 vacunas ya aprobadas oficialmente por los organismos regulatorios internacionales. De manera que tenemos disponibilidad de vacunas. Este no pareciera que va a ser el problema a corto plazo. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer énfasis y por eso también es importante conocer la experiencia que han vivido con una vacuna en particular países como Argentina, es que cuando hablamos de vacunas de COVID estamos hablando de cosas muy diferentes. O sea, de estas 11 vacunas hay por lo menos 4 grandes grupos distintos de vacunas basadas en la producción de un RNA viral y la administración de segmentos del RNA viral o el uso de un RNA viral, como es el caso de esta vacuna que estamos considerando hoy o el uso de partículas virales atenuadas o el uso de subunidades de proteínas. Todas ellas están en uso y todas tienen implicaciones diferentes, tanto en la efectividad, en la inmunidad que generan, en la seguridad, incluso en cuanto a efectos adversos. Todo eso hace diferencias importantes. Cuando vemos cómo ha sido la tendencia de la vacunación contra el coronavirus en todo el mundo, vemos que la curva obviamente va en ascenso. Para el día de hoy teníamos oficialmente casi 220 millones de personas que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna en todo el mundo. Eso quiere decir que se ha vacunado hasta ahora apenas 2.8 personas por cada 100, con una dosis de la vacuna al menos. Y además, como también es fácil de apreciar, hay una gran diferencia en la distribución de estas vacunas, en la aplicación de estas vacunas a nivel mundial y en el grado de desarrollo de los países o el nivel económico de los países en cuanto al acceso a estas vacunas y la implementación de los programas de vacunación. Si seguimos con este ritmo de más o menos 6 millones y más dosis por día como promedio, que es el que se ha mantenido en las últimas semanas, necesitaríamos por lo menos 5 años para culminar la vacunación del porcentaje de la población mundial que necesitamos vacunar para generar una inmunidad de rebaño protector. De manera que estamos muy por debajo de una expectativa a corto plazo y eso es importante de tenerlo también claro. Las características de las vacunas son muy diferentes. Ya creo que la doctora Gentiles seguramente va a hablar en detalle de alguna de estas cosas. Pero tenemos por lo menos ya implementadas en forma masiva en diversos países por lo menos 4 o 5 vacunas de las más importantes de las cuales están reflejadas en esta misma figura. ¿Necesitamos varios tipos de vacunas? Seguramente sí. Esto nos complica un poco la vida porque como decía, cada una es diferente, cada una tiene perspectivas, implicaciones, dificultades, ventajas comparativas, pero probablemente más de un tipo de vacuna va a ser útil para lograr el objetivo que queremos de generar una protección a nivel de la población por diversas razones. Tenemos que producir millones de vacunas para alcanzar esta meta y eso implica que se puedan producir en diferentes sitios, que sean diferentes fabricantes, etc. Todo eso también sería muy útil. Tenemos que hacer que esas vacunas lleguen a las personas en todas partes y eso no va a ser fácil. Y en eso estamos rezagados. Seguramente muchos países en vías de desarrollo, como son la mayor parte de los países de la región. Y necesitamos vacunas que estén disponibles en todos los países y que cuente con el respaldo de organismos internacionales que avalen y que faciliten además la distribución de estas vacunas, como es el caso de COVAX, que es uno de esos acuerdos que ha facilitado mucho el desarrollo y la implementación de estos programas de vacunación. Todas las vacunas tienen un componente geopolítico y la vacuna Sputnik V no escapa de eso. O sea, es producida por un país que tiene ciertas características, se ha manejado de cierta manera la información, hubo algún retardo en la publicación de algunos de los datos de eficacia y eso ha generado también muchas observaciones y hasta desconfianza en algunos países del mundo. Pero justamente la escasez de vacunas ha llevado a que en el escenario surjan fabricantes que antes no eran grandes competidores en la producción de vacunas y esto es lo que ha ocurrido con la vacuna Sputnik V y con algunas vacunas como algunas vacunas producidas en China, por ejemplo, y más recientemente en la India. Ahora que esto ha abierto un poco el escenario para que estas nuevas vacunas puedan surgir en el mercado mundial y que los países puedan también beneficiarse de su utilización. Pero uno de los grandes problemas que se tiene y que no escapa el laboratorio productor de esta vacuna que es Gamaleya es la capacidad limitada de producción de vacunas. Y por eso, como vemos en esta imagen, la demanda es muy alta para las vacunas y va a ser necesario producirla en diferentes sitios. Y de hecho ya se ha comenzado la producción en algunos países fuera de Rusia y aparentemente en la región. Países como Brasil, no sé si Argentina mismo, eso me lo puede aclarar más tarde, van a participar en la producción mismo de la vacuna, lo que facilitaría mucho su incorporación a nivel mundial. Se necesitaría tener, con una vacuna o con vacunas que requieran dos dosis, necesitaremos tener 5.500 millones de personas que están por arriba de los 18 años a nivel mundial vacunadas, lo que requeriría 11.000 millones de dosis de vacunas. Ningún fabricante mundial está en capacidad de producir tal volumen. Y se requiere probablemente un 75% de la población mundial a vacunar para poder de alguna manera poner fin a la pandemia. Y eso sería 8.300 millones de dosis, por lo menos de vacunas mínimos, necesarios para alcanzar esta meta. Entonces, la proliferación de vacunas, la existencia de diversas fuentes, de diversos fabricantes, es una ventaja que nos permite ser un poco optimistas quizás en alcanzar en un grado un poco más rápido esta meta que parece tan difícil. Hay que insistir mucho que no es lo mismo tener una vacuna que vacunar. O sea, uno de los grandes problemas con la pandemia va a ser no solamente la disponibilidad de la vacuna, sino la implementación de un programa de vacunación. Y eso se refleja en lo que estamos viendo todavía en las estadísticas, donde el porcentaje de personas que han sido cubiertas, aún en países que han empezado programas de vacunación masiva, es relativamente bajo. En la región, quizás el que está en condiciones más favorables ha sido Chile, donde para este momento, por lo menos cerca del 15% de su población ya está, de alguna manera, ha recibido al menos una dosis de la vacuna que están utilizando. Y existen todavía desafíos muy grandes que van a hacer, y eso también es una de las cosas que nos gustaría saber, cuáles han sido los problemas reales que han encontrado ustedes en la implementación del programa de Llega Argentina, que tienen que ver con la infraestructura, la administración de los recursos, los accesorios que se requieren. O sea, se calcula, por ejemplo, que en insumos o accesorios, como mascarillas, guantes, protectores faciales, etcétera, el volumen que se requiere de manejar es seis veces más que el volumen de las vacunas mismas, para que eso crea problemas de tipo de transporte, logístico, etcétera. No es fácil hacer un seguimiento en un programa de vacunación cuando se incorporen más de un tipo de vacuna, cuando se requieren más de una dosis de la misma, y cuando se quisiera que las siguientes dosis sean con la misma vacuna original que recibió la persona. Todo eso son grandes desafíos que tenemos que enfrentar. Y uno de los grandes, obviamente, es la existencia de una infraestructura de la cadena de frío adecuada, que para Venezuela, por ejemplo, es uno de los problemas importantes, porque el temor de perder millones de dosis en la vacuna pudiera ser desastroso en el manejo de esta pandemia. Bueno, un poco ya poniendo la parte difícil de las cosas y de los problemas que todavía nos toca enfrentar, nos encantaría entonces oír la opinión de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Torres, por la presentación, doctor Figueras, también por toda la organización, y mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Infectología por el espacio y la convocatoria. Vamos, junto con el doctor Sued, a contarles un poco la experiencia argentina. Y he preparado una presentación como para poder ir tomando algunos de los puntos más importantes de esta vacunación. Muy bien. Entonces, vamos a ver la situación actual. Nosotros, una de las primeras cosas que nos parece importante marcar es que la gran impacto que han tenido los medios de comunicación a lo largo de toda esta campaña de vacunación, en este caso con vacuna Sputnik, que es del laboratorio del Instituto Gamaleya, y luego con las subsiguientes, que también se están recibiendo en el país ya. Y esto no es un punto menor, y creo que va a ser importante también que en nuestra charla le demos un espacio a cómo comunicar este tipo de vacunas, las campañas y las estrategias que se están siguiendo. Por otra parte, les quiero mostrar un poco lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en cierta forma también lo que hemos visto como Curva País. Nosotros, entre los meses de diciembre y enero, hemos sufrido un aumento del número de casos. Sin embargo, con una característica totalmente diferente al aumento de casos que hemos tenido el año pasado. Incluso, ¿por qué? Porque cuando uno mira la edad y la mayor incidencia, la mayor incidencia sigue siendo en la gente joven, entre 20, 40, 45 años. Pero la gran diferencia es la ocupación de las camas de terapia, que en este momento son alrededor del 25, 27%, muy bajas en comparación con el número de casos que teníamos el año pasado, que eran similares en un determinado momento, pero con una ocupación de terapia mucho mayor. Creo que hay muchos temas para discutir este patrón epidemiológico un poco diferente que uno ha tenido, que también lo vemos en Cava, pero en el resto del país, y claramente marca cómo el grupo joven es el gran grupo transmisor, pero por otra parte, cómo ha cambiado el patrón de internación y sobre todo de la entrada a cuidados intensivos. Acá tenemos el virus que nos preocupa realmente, el causante de esta pandemia, y acá sobre todo vamos a marcar este ARN virus que está cubierto con estas glicoproteínas, y sobre todo la glicoproteína de la espiga. Esto es fundamental porque es el factor de virulencia, el blanco antigénico para el sistema inmune, que genera cuando este virus, a través de la espiga, se une al receptor AC2, genera anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, fundamentalmente, que son los que van a conferir la protección. Por supuesto, esta glicoproteína se va a clivar en dos subunidades, de unión y de fusión, y todo prepara para esta tormenta de citoquinas que viene luego. Entonces, ¿qué es lo que hacen las vacunas a través de sus diferentes plataformas? Generar una respuesta antigénica en base a la espiga, fundamentalmente, es decir, crear anticuerpos neutralizantes contra la espiga. Ustedes saben que se discutió mucho qué nivel, qué eficacia uno le tiene que pedir a estas vacunas. Y se habló, incluso antes que comenzáramos a tener disponibilidad de las mismas, la FDA dijo, bueno, como objetivo primario, una eficacia del 50% con un límite inferior del 30%. Sin embargo, todos los datos que fueron apareciendo son vacunas que han revelado, en general todas, muy buena inmunogenicidad, una buena eficacia, aunque en realidad los estudios de fase 3 no están concluidos, y son todas autorizaciones de uso de emergencia. Pero, sin embargo, han demostrado en esas autorizaciones se reflejan datos que han permitido a las entidades regulatorias el poder aprobarlas, con eficacias que superan claramente el 50%. Incluso en vacunas, uno no solamente mide eficacia global, porque uno mide diferentes outcomes. ¿Contra qué uno protege? ¿Protege contra hospitalización? ¿Protege contra formas graves? ¿Protege contra las entradas a terapia intensiva? ¿Protege contra mortalidad? ¿Protege contra transmisibilidad? Probablemente, el resultado de esta eficacia, no solo lo global, sino por cada uno de estos indicadores, la tendremos más claro cuando terminen los estudios de fase 3. Pero ya, con las autorizaciones de uso de emergencia, con los datos que han permitido su aprobación y distribución, ya sabemos que son vacunas que tienen excelente eficacia para todo lo que es grave, hospitalización, muerte, entrada a terapia, cuadros graves, y que se revelan como buenas o con eficacia adecuada para formas menos severas. Por otra parte, también es importante que la eficacia uno la tiene que calcular en base al Rho. ¿Ustedes se acuerdan que el Rho era a partir de un caso, a cuántos ese caso COVID positivo puede contagiar? Y se sugiere, tomando como Rho, o como un Rho estimado entre 2 y 3, y si no ha sido subestimado, se sugiere que entre el 60 y el 70% se necesita para lograr tener protección de rebaño. Incluso, este es un dato importante, durante mucho tiempo se discutió que si uno no vacunaba y dejaba la evolución natural de la enfermedad, prácticamente con esta evolución natural, iba a alcanzar la protección de rebaño. Sin embargo, luego de brotes importantes en Europa, por ejemplo datos en Madrid, o datos en el Reino Unido, datos en Nueva York, están hablando que a pesar de que en esta primera ola o brote importante, que ha conllevado muchísimos casos y muchos miles de muertos, sin embargo, la prevalencia de anticuerpos, es decir, el porcentaje de población que había tomado contacto con SARS-CoV-2, no había superado el 15%, en algún lugar puede ser un poco más. Incluso, en la Ciudad de Buenos Aires, se hizo una encuesta de cero prevalencia, en el cual se vio la proyección al 3 de noviembre, que era del 14%, con diferencias en las áreas vulnerables, mucho más, incluso llegando al 40% en los llamados barrios populares, y mucho menos, 2 a 3% en las zonas menos vulnerables. Pero también lo que fue muy interesante que se vio, que por cada caso confirmado por PCR, tres personas tenían anticuerpos, lo cual nos habla también del rol importante en los asintomáticos en la transmisión. Por eso siempre decimos, el menú de protección no es solo la vacuna, hay que seguir con las precauciones de contacto, hay que seguir con las precauciones de gota respiratoria, y hay que seguir buscando casos, detectando casos, detectando contactos, rastreando, teniendo un número de testeos ajustado. En la Argentina lo llamamos el programa detectar, que es salir a terreno, búsqueda de casos, y rastrear contactos, porque esto permite cortar la cadena de transmisión. Es decir, que no solo es la vacuna, es un menú de cosas que se tienen que poner en marcha, para precisamente lograr disminuir la transmisibilidad de un virus, que realmente nos tiene muy preocupados a todos. Como dijo muy bien el doctor Torres, y no voy a volver a explicar, la cantidad de vacunas que se encuentran bajo investigación, pero no hay ninguna que haya terminado la fase 3. Todas están aplicándose bajo autorización de uso de emergencia. Hay cuatro plataformas inactivadas, subunidades, ARN mensajero, vectores virales. Nosotros comenzamos el programa de vacunación en Argentina, con una vacuna como es la Sputnik, que es del Instituto Gamaleya, que precisamente se caracteriza por ser, utilizar como vector adenovirus no replicativo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más en relación a estas vacunas. Muchísimos estudios son los presentados en nuestro país, y de hecho tenemos estudios de Pfizer, que también se trabajó en la fase 3 en el país, sino FAN, que el investigador principal se le es precisamente en la Fundación Huésped, donde trabaja el doctor Sued, estudios con Janssen, con Cancino, es decir, estudios de fase 3, que aún no están concluidos, pero han permitido a los diferentes laboratorios tener conclusiones parciales que permiten a su vez ser presentados a las autoridades regulatorias. Esto ya lo comentó claramente el doctor Torres, la inequidad que uno tiene con la distribución de vacunas, y el escaso porcentaje de aplicación de vacunas en el mundo todavía, ¿no es cierto? Y focalizando un poquito la realidad nuestra para compartir la experiencia, nosotros estamos usando la vacuna del Instituto Gamaleya, que es una vacuna que tiene desafíos, sobre todo en cuanto a cadenas de frío, que les voy a compartir. Pero también, que es interesante, estamos recibiendo en esta semana, acabamos de recibir, vacuna de AstraZeneca, vacuna que está elaborada en India, que también es un adenovirus no replicativo, lo que pasa acá a AstraZeneca, es un adenovirus no replicativo de chimpancé, por eso se llama Chad Ox, porque Chad con chimpancé y Ox por Oxford, que tiene la gran ventaja de tener la conservación de 2 a 8 grados, también damos dos dosis, esto también está autorizado por la Autoridad Nacional Regulatoria, y es interesante porque es la primera vacuna en la cual Oxford hizo transferencia de tecnología con nuestro país, de hecho hay un convenio que se firmó para toda Latinoamérica, aparte del COVAX, en el cual Argentina prepara el antígeno, el concentrado de antígenos, y este concentrado va a México para su fraccionamiento y preparación en viales, esto va a permitir a Latinoamérica entre fines de marzo y abril tener un número adicional de dosis que va a ser muy importante para impulsar los programas de vacunación, pero también me parece importante marcar, porque es una transferencia de tecnología exitosa, porque el concentrado de antígenos Oxford fue siguiendo todos los pasos en control de calidad y realmente el resultado ha sido muy bueno, con lo cual abre también el terreno para tener otras transferencias de tecnología, por ejemplo con el Instituto Gamaleya, y por qué no con otros también, porque América Latina está preparada para esta transferencia de tecnología, y el poder así tener más posibilidad y la oportunidad de tener vacunas en tiempo y en forma. Por otra parte, yo les comentaba la diferencia que hay entre lo que es el registro de emergencia o el informe. Acá en la Argentina hubo bastante controversia entre lo que era el registro de emergencia. El registro de emergencia lo hizo Pfizer, o lo hace AstraZeneca, porque tiene laboratorios en el país, y esos laboratorios presentan la documentación a la ANMAP, que es la Autoridad Nacional Regulatoria. En cambio, el Instituto Gamaleya no tenía un representante local, es por eso que es el Ministerio de Salud que presenta, y el ANMAP, la entidad regulatoria, informa sobre la vacuna Sputnik. Entonces, en cierta forma, la entrada de todo lo que fue la documentación fue diferente, pero el tipo de análisis y la rigurosidad del análisis es exactamente igual. Y muchas veces se dice, bueno, hay que esperar una publicación internacional. Esto es verdad, porque da más tranquilidad, pero recuerden que cuando las autoridades regulatorias analizan los datos, no van a la publicación a la cual tenemos acceso todos. generalmente toman las bases de datos y hay otro tipo de análisis que no es mucho más profundo que el que uno puede ver en una publicación internacional, aunque sea de primer nivel. Es por eso que las autoridades regulatorias en general se basan mucho en las aprobaciones de países, se basan mucho en las recomendaciones de OMS, pero también en un análisis propio de datos que van más allá de una publicación. Por otra parte, Argentina tiene ya autorizada la vacuna Sputnik, tiene autorizada la vacuna de Pfizer, que no es una vacuna que por el momento nosotros vayamos a aplicar, y como les comenté, la de la Universidad de Oxford es la vacuna de AstraZeneca. Y por otra parte, lo que es muy importante es que en Argentina se comienza la vacunación con Sputnik precisamente en base a la autorización de la ADMAR, que es una autorización de uso de emergencia. Mientras que luego aparece la publicación en el Lancet que habla precisamente de esta vacuna que utiliza dos adenovirus no replicativos como vectores. Uno es el adenovirus 26, que se utiliza para la primera dosis, y en la segunda dosis se da otro adenovirus que es el adenovirus 5, que son humanos, a diferencia de la vacuna de Oxford, que es adenovirus de chimpancé. Y cuando uno mira los resultados de eficacia en los diferentes grupos de edad, observa claramente que superan el 90%, y esto permite dar tranquilidad en cuanto a las características de la eficacia. Y por otra parte con un muy buen perfil de seguridad. Muy semejante a la de todas vacunas. Yo les quiero compartir que en general todas estas vacunas, tanto la de la plataforma de ARN mensajero como adenovirus no replicativo, como las inactivadas o subunidades, son vacunas no replicativas. Esto es importante tenerlo claro, porque luego también van de la mano a lo que nosotros vamos a cerrar en cuanto a seguridad, y por otra parte también a las indicaciones o a las precauciones que se puedan tener. Pero al ser vacunas no replicativas, ya abre todo un campo para la aplicación en pacientes con enfermedades de base, por ejemplo, que en un primer momento se fue más cauteloso, pero que ahora claramente las indicaciones de la OMS y por ende cada uno de los países han también permitido ampliar estas indicaciones. y por otra parte me parece también interesante marcar la diferencia, por lo menos en nuestro país hubo mucho ruido, que era una fase 3 y una autorización para uso de emergencia. Cuando un laboratorio productor, o en este caso el Instituto Gamaleya, arma su metodología de investigación, uno dice, bueno, a ver, qué cantidad de casos yo necesito para poder abrir un ciego, porque ustedes saben que la eficacia, uno toma un grupo que vacuna, un grupo que no vacuna, un grupo control, avanza en el estudio y va viendo la aparición del número de casos COVID positivos con PCR. Entonces uno se plantea qué número de casos necesito para que el poder de la muestra sea el adecuado, para que tenga un número suficiente de casos que me permitan hablar de eficacia. Y esto está en la metodología que se presenta para la autorización de comienzo del estudio. Cuando uno tiene un número de casos suficiente, puede abrir ese ciego y tener ya un primer resultado de eficacia. En una pandemia no es un dato menor, uno no es que sacrifica las fases de la investigación. Las fases de la investigación se hacen siempre, porque uno no resigna ni seguridad ni eficacia, pero muchas veces apura o en cierta forma coinciden algunas fases entre sí que se amplían con un mayor número de sujetos o también si los resultados son adecuados y buenos como los que estamos obteniendo en general con todas las vacunas, se permite la aplicación bajo condiciones de emergencia. Y por otra parte, acá también tenemos la parte de seguridad de la vacuna de Gamaleya y claramente uno observa no solamente que es una vacuna eficaz, sino también que es una vacuna segura. ¿Qué punto es a quién tenemos que aplicarla? En general, uno habla de riesgo por exposición, que ahí entraría el equipo de salud fundamentalmente, algunos países plantean vacunar docentes o no docentes por las dificultades de mantener mantener los distanciamientos, es decir, dificultad por la exposición, riesgo por la exposición o riesgo por el huésped en sí, que son todos los adultos mayores, porque la mayor letalidad se vio fundamentalmente en general a partir de los 70 años. Entonces, cada país arma los grupos prioritarios para vacunar, que en términos generales son personal de salud, adultos mayores, luego factores de riesgo y general fuerzas de seguridad, personal docente y no docente, llamado también personal estratégico. Es muy importante la definición para cada país de personal estratégico, porque esto permite luego tener más tranquilidad para el escalonamiento de la vacunación. Y ya el CDC marcó que cuando uno tiene un número limitado de dosis, obviamente tiene que ir escalonando y marcando muy bien las prioridades. Cuando las dosis están disponibles, ya uno puede escalar a mayor escala, entonces el proceso también es mucho más fluido. Acá tenemos el plan estratégico de vacunación de la República Argentina, que la tienen ustedes en la página web del Ministerio de Salud, se hizo en diciembre, a fines de diciembre, y acá están los grupos que yo les marqué, personal de salud, adultos mayores, adultos que luego siguen de 60 a 69, todo el personal estratégico, los factores de riesgo, y en general cada jurisdicción, nosotros somos un país federal, este es el esquema, cada jurisdicción a veces ajusta este esquema, pero en general siempre focalizado en riesgo. puede ser que un escalón se superponga con otro, o bien se priorice uno antes que el otro, pero todos coinciden que el personal de salud es clave para la administración. Es decir, que uno va trabajando en personal de salud público y privado de manera escalonada, y tiene que saber la población objetivo. Esto es importantísimo, porque el tener la población objetivo permite poner en marcha toda la logística de estos programas, que exige realmente una logística muy importante. Primero, comunicación adecuada, si la comunicación no es adecuada la gente no entiende, las estrategias no se entienden, y empieza a haber desconfianza y reticencia. Por otra parte, tiene que trabajarse mucho con la seguridad de las vacunas, tiene que haber una comisión que trabaje en seguridad. En nuestro país está la Conaceba, yo soy miembro de la Conaceba, nos juntamos todos los viernes en forma, digamos, no en forma presencial todavía, y esta Conaceba tiene ya una larga data, trabajamos desde el año 2013 con las vacunas de calendario y analizamos todos los eventos adversos graves. Por otra parte, el registro, porque uno tiene que tener claro que siempre va a recibir la misma vacuna, no se puede dar primera dosis de una vacuna y segunda de otra. En este momento en el país estamos recibiendo AstraZeneca o también vamos a recibir vacunas inactivadas como la vacuna Sinofan que ya está llegando también, vamos a tener tres vacunas dando vueltas, con lo cual el registro nominal, nombre, apellido, un documento de identidad es clave para hacer el monitoreo y hacer todo el trazado, la trazabilidad de estas vacunas. Muy buena capacitación y la logística, sobre todo la cadena de frío que es un desafío. Por otra parte, nosotros estamos usando como les comenté, esta vacuna que es a vector viral no replicativo, ya les dije como recombina el tipo 26 en primera dosis, el 5 en segunda dosis, esa de no virus humano, se trabaja siempre conservando la vacuna a menos 20, es decir, que la cadena de frío es clave, el intervalo mínimo 21 días, máximo estamos usando 42, hasta tal punto que la logística, en mi caso yo coordino todo el programa de vacunación en el hospital de niños, el hospital de niños de Buenos Aires y nosotros tenemos un sistema informático por el cual damos la primera dosis y automáticamente se dispara un mail que le avisa al personal de salud cuando tiene que recibir la segunda dosis y esto en general en todo el país se está trabajando de tal forma que se sepa cuál es el intervalo con la segunda dosis porque esto es realmente clave. El otro punto importante es que no hay intercambio entre vacunas, por eso es tan importante nominalizar y saber qué vacunas se dan en la primera dosis y aparte para evitar errores programáticos porque yo no puedo dar dos dosis de adenovirus 26 o dar la segunda como primera dosis que cuando yo les presenta algún informe de la CONACEVA van a ver que no es mucho pero algún caso ha habido de error programático y este es el desafío de la vacuna Sputnik que al ser primera dosis diferente a la segunda exige muy buen registro para evitar error programático. El otro tema importante que me parece que sobre todo porque en nuestros países se avecinan las vacunas antigripales tiene que haber un intervalo previo y posterior por lo menos de 15 días. Acá tenemos los lineamientos técnicos que ustedes también lo pueden consultar en la página web del Ministerio se los podemos hacer llegar y también que me olvidé de comentarles que cada componente tiene marcado una tapita de color diferente. Eso es bueno para la capacitación porque uno sabe que la tapita celeste es primera dosis y la roja será segunda y luego se cambió de color en las sucesivas entregas ahora es verde pero uno sabe que está diferenciada la azul con otro color entonces puede hacer mejor la capacitación a las vacunadoras. Por otra parte también me parece importante ver cómo llegan las vacunas. En un primer momento llegaban llegaban porque ahora ya no es así llegaban en viales de la cual uno podía obtener cinco dosis entonces como es termolábil hay que dejarla a menos 20 y una vez que uno la saca del freezer a menos 20 hay que dejarla tan solo el tiempo necesario para descongelar es entre 15 a 20 minutos y luego tiene 30 minutos para aplicarla ¿sí? Así comenzamos en Argentina. entonces uno tenía que armar al personal de salud en grupos de cinco tenerlos ahí listos descongelar esperar los 15 minutos mientras tanto tomar datos y nominalizar esperar el descongelamiento y vacunar pero tenía que tener los cinco porque si a uno le faltaba uno bueno tenía una dosis que no la podía usar es un factor de pérdida y realmente las vacunas son miradas y cuidadas muchísimos todos sabemos que no podemos perder una sola vacuna esto fue el comienzo así empezamos con viales de cinco dosis con había que usarlo en 30 minutos y los grupos de cinco eran claves para poder organizarnos adecuadamente con el transcurso del tiempo esto cambió y ahora estamos recibiendo vacunas como monodosis individuales y aparte se agregó otro dato fundamental que puede estar dos horas una vez que uno descongela entonces cambió nuestras vidas en terreno porque una hora tiene una vacuna que viene en viales monodosis y aparte la descongela y tiene dos horas para poder usarla lo cual hace que permite mucho más flexibilidad en la logística para los vacunadores también por otra parte como a modo de resumen siempre conservar a menos 18 siempre descongelar a temperatura ambiente se dice cinco a diez minutos pero la práctica tarda de 15 a 20 minutos hay que hacer un cuidadoso balanceo del vial y acá este tema de las dos horas que nos cambió la vida en terreno y a la vacunadora sobre todo y también a los que organizamos los programas de vacunación porque nos ha permitido mucha más flexibilidad para la gestión nunca almacenar un vial abierto no volver a congelar y no caer en esta tentación que si uno tiene un vial de cinco y le sobró un poquito agarra otro vial de cinco y le sobró otro poquito agarra otro vial de cinco y le sobró otro poquito uno dice tengo tan poca vacuna que agarro todo y a lo mejor armo una o dos dosis absoluta contraindicación absoluta contraindicación tomar restos de los viales de cinco uno a lo mejor si hay un vial que tiene sexta dosis puede hacer pero no puede tomar restos de los diferentes viales lo comento porque fue una cosa que se insistió mucho en la capacitación por otra parte y ahora viene el gran tema de las contraindicaciones hay contraindicaciones que son absolutas si uno tiene alergia con shock anafiláctico previo a una vacuna aplicada previamente algo grave edema de glotis dificultad respiratoria o una enfermedad aguda grave que la está pasando en ese momento o bien ha tenido un cuadro después del primer componente de shock anafiláctico es una contraindicación ahí no hay dudas y la otra cosa muy importante que nosotros ya incluso tenemos algunos que tienen dos dosis aplicadas pero si una persona tiene dos dosis aplicadas y tiene contacto estrecho con un caso PCR positivo seguimos con las normas habituales se lo considera contacto estrecho y se actúa exactamente igual independientemente del antecedente de vacunación COVID ¿qué fuimos cambiando a lo largo del tiempo? ¿menores de 18 años? no nunca hicimos ni tampoco lo estamos haciendo porque hay trabajos de investigación en curso pero todavía no hay indicación para la vacunación pediátrica inmunocomprometidos tampoco hay datos estrictos de inmunocomprometidos relacionados a la administración de la vacuna en un grupo en sí hay algunos trabajos algunos trabajos de embarazo y lactancia pero así comenzamos no al inmunocomprometido no a la embarazada no a la lactancia incluso evitar el embarazo hasta las cuatro semanas post vacunación y la vacunación de personas que recibieron con tratamiento con monoclonales o plasma de convalesciente esperar por la interferencia que podría haber esperar 90 días ¿qué pasó? porque así comenzamos ¿qué pasó a lo largo del tiempo? se reunió la Comisión Nacional de Inmunizaciones se revió toda la documentación y lo que es importante es tener claro esto que se los marqué que si bien no se dispone de evidencia suficiente para recomendar el uso rutinario a todo el mundo de dar estas vacunas en lactancia a embarazadas o a personas inmunocomprometidas o con enfermedad antiinmune sin embargo cuando este grupo tan especial que nos preocupa a su vez tiene una exposición de riesgo por ejemplo equipo de salud que no lo puede evitar o bien tiene alguna otra enfermedad subyacente se prioriza se puede hacer interconsulta con el médico de cabecera y se pueden vacunar esto no es un dato menor nosotros hemos tenido mucho personal de salud que en un primer momento hubo que no ofrecer la vacunación pero luego ahora por ejemplo lactancia ningún problema en general esto ya lo veíamos desde el primer momento que seguramente no tenía que ser así y una mujer que está dando de lactancia dando lactancia materna a su chiquito puede vacunarse sin problemas embarazadas generalmente uno quiere tener y trabaja con el médico de cabecera pero recordemos que estas son vacunas no replicativas entonces uno se comunica con el médico de cabecera y cuando uno pone el beneficio de una vacuna de estas características frente a un riesgo que a lo mejor una persona pueda ser inmunocomprometida o bien embarazada pero en el caso de una enfermedad de base está totalmente estable con medicación adecuada tiene que interconsultar con el médico de cabecera y uno podría indicarle la vacunación esto es lo que estamos haciendo en este momento hace muy poco en general y nosotros como hospital pediátrico el mayor problema que teníamos era con embarazo y con lactancia con lactancia en general uno ya estaba indicando no suspender lactancia materna porque es clave para poblaciones vulnerables fundamentalmente esto es muy nuevo acaba de salir hace muy poco y me parece que uno comenzó de una forma pero es para transmitir la experiencia de cómo fuimos avanzando de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y del grupo SES también por supuesto si alguien está cursando una enfermedad aguda por SARS-CoV-2 no lo vamos a vacunar si está en aislamiento por contacto estrecho tampoco pero también sí independientemente del tipo de forma clínica vacunamos a todos aquellos que cursaron una infección por COVID en este momento hay algunos trabajos que lo podemos tomar para las preguntas que quizás el grupo que tuvo infección por COVID uno en lugar de dar un esquema de dos dosis le podría dar un esquema de una dosis pero esto nosotros todavía no lo implementamos y todas aquellas personas que han tenido infección por COVID entran al programa de vacunación con un esquema de dos dosis y recuerden intervalo entre 21 y 42 días y por supuesto el contacto estrecho ya dijimos hay que esperar con el alta epidemiológica que no desarrolló enfermedad luego se puede vacunar recordemos que la protección se logra después de la segunda dosis a los 15 días de la segunda dosis nosotros tenemos protección adecuada nosotros en el hospital de niños con la doctora Michenko estamos haciendo un programa de chequeo de anticuerpos post vacunación hacemos a todo nuestro personal de salud un chequeo previo y luego posterior que lo estamos pautando un mes después de la segunda dosis es un programa no es saca una muestrita y te la llevo es un programa con seguimiento autorizado por el comité de ética en investigación del hospital y autorizado por la dirección del hospital y se basa en un programa muy fuerte que tenemos de vacunación del personal de salud que ya comenzamos hace muchos años con hepatitis B por otra parte recordar la importancia del registro acá ustedes van a ver Nomivax porque es el registro nuestro y el CISA en nuestra plataforma pero no importa lo importante es un buen registro esto es clave para todo aquello que les fui contando cuando nosotros comenzamos la vacunación hicimos una encuesta a nuestro personal del hospital y teníamos el 31% de reticencia y le preocupaban mucho los eventos adversos o si había publicaciones o no incluso la gente comentaba estoy esperando la publicación no sé lo que hacer en este momento del 30% o 31% no tenemos ni 10% de reticencia yo creo que menos ahora vamos a hacer otra encuesta para medir pero eso también es un desafío porque muchas veces uno arma todos los listados para vacunar la primera línea y al mes con un escenario de poca cantidad de dosis empiezan a llegar la gente que cambió de opinión que también es otro dato de la vida diaria que comparto por otra parte importantísimo trabajar en seguridad está la modalidad pasiva intensificada en el cual cada jurisdicción notifica en nuestro sistema que se excisa el evento adverso y luego la modalidad activa que la estamos organizando a través de unidades sentinela o seguimiento de cortes mi hospital está en el proyecto de seguimiento de cortes y hacemos vigilancia activa la CONACEVA que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas en base a los eventos graves que han sido notificados por las jurisdicciones hace un análisis en este momento analizamos todos los viernes las formas graves generalmente se conecta el responsable jurisdiccional y elaboramos semanalmente informes en esos informes se sigue si es un error programático si está relacionado a la vacunación y ustedes todas las semanas el país tiene un informe de seguridad llamamos por el informe número 9 que lo hacemos luego de este análisis y en este momento se han notificado 20.000 exávis en general casi todos fueron leves y moderados lo más habitual síndrome pseudogripal fiebre nialgias cefaleas todo lo que es decaimiento y suele aparecer entre las 24 y las 48 horas post vacunación dato de la vida diaria cuidado cuando uno vacuna al equipo entero de terapia porque el 40% al otro día por ahí no puede venir entonces nosotros organizamos siempre grupos para poder realmente no vacunar a todo el mismo servicio al mismo tiempo porque este síndrome pseudogripal aparece en un porcentaje bastante importante por otra parte acá tenemos un informe a modo simplemente de ejemplo y algunas recomendaciones generales que ponemos en el informe para poder hacer llegar a todos y acá está otro tema que siempre nos preocupó mucho en la CONACEBA participan figuras expertas invitadas y entre ellas trabajamos mucho qué hacer con personas con antecedentes de alergia la contraindicación absoluta como les dije antes es la anafilaxia o crisis alérgicas importantes a veces la contraindicación puede ser temporal y yo también les hablé de hacer interconsulta con un alergista como para tener claramente qué hacer en general uno tiene más precauciones lo que se trata de hacer es vacunar en ambiente cuidado y generalmente dar antihistamínicos previos que muchos lo refieren a 24 48 horas antes incluso cuando se termina la vacunación se deja 30 minutos a la persona para estar seguros de este evento pero una rinitis alérgica una alergia ambiental no es una contraindicación uno si tiene dudas le puede dar antihistamínicos y vacunar en un ambiente cuidado lo que es claro es el shock anafiláctico o un cuadro muy grave en ese caso sí hay que consultar como conclusión son vacunas muy desafiantes es un programa muy desafiante porque por muchos puntos primero por cómo operar datos de seguridad y eficacia las presentaciones que exigen cadena de frío importante cómo se distribuye la logística todo lo que es la capacitación y la comunicación que no es un dato menor la comunicación es clave para generar confianza si no comunico adecuadamente no genero confianza y si hay desconfianza aumenta la reticencia en la vacunación por eso es tan importante trabajar con encuestas que aborden reticencia trabajando mucho con el equipo de salud si el equipo de salud se vacuna en general todos se vacunan porque genera confianza y por otra parte dar también datos de coberturas y datos de seguridad porque esto aboga a la transparencia bueno el desafío es muy muy grande realmente en un escenario de escasa provisión de vacunas con una logística desafiante y con coberturas que cada vez tenemos que trabajar más para poder llegar a todos aquellos que lo necesiten a todos aquellos que están marcados como de alto riesgo bueno como conclusión final tenemos por ahora seguir con aislamiento y manejo de casos no importa que sigamos vacunando tenemos claro que no sabemos para medir aún cuánto protege contra transmisibilidad y estamos muy lejos de la protección de rebaño así que tenemos que trabajar con todas las medidas de control y con todo lo que implica el rastreo búsqueda de casos y contactos todo eso debe continuar exactamente igual y por otra parte plataformas nuevas muy desafiantes como por ejemplo la relé mensajero otras más conocidas porque adenovirus no replicativo no es tan nuevo tampoco siempre ver la espiga porque uno mide los anticuerpos neutralizantes para la espiga por eso cuando uno mide post vacunación IgG la mide contra la espiga aunque también uno mide el IgG contra el núcleo la envoltura pero tiene que tener espiga positivo para estar seguros que bueno esa vacuna es eficaz y que tenor de anticuerpos y concentración tiene a vida cuenta que todavía no tenemos correlato de protección yo no sé la concentración de anticuerpos todavía para generar protección y eso no es un dato menor en vacunas se necesita el correlato de protección esta es otra de las cosas pendientes y por otra parte por ahora el esquema son dos dosis con diferentes intervalos de confianza hay toda una discusión con AstraZeneca también con el intervalo que lo podemos dejar para las preguntas con este panorama creo que podemos dar un marco para generar toda la discusión posterior muchísimas gracias excelente Ángela increíble presentación un orgullo ser argentino puedo decir que trabajo en un lugar cerca tuyo porque la verdad que cualquiera de los que hizo preguntas en el costado y nos están pasando las preguntas ahora si ha prestado atención a la charla están todas respondidas y yo creo que entonces paso pasando a eso y si me permite Jaime y si me permite Manuel podemos ir interactuando con la doctora y ir contestando estas preguntas entonces hay varias preguntas que se repiten sobre todo sobre la cuestión de la indicación de las vacunas y muchas de estas ya las comentaste bien mujeres en el periodo de lactancia o mujeres embarazadas o mujeres planeando gestar entonces yo creo que tenemos que aclarar que como decía la doctora antes había sido por precaución una contraindicación inicial relativa ahora que ya tenemos más de 570.000 personas vacunadas seguidas dentro de los protocolos de SAVI y más de 800.000 personas vacunadas ya tenemos confianza además de todas las publicaciones y además de la misma plataforma el tipo de vacunas y la falta de replicación de este adenovirus porque justamente un adenovirus replicativo y la falta digamos y la ausencia de riesgo de que genere enfermedad y ya permitimos vacunar a las mujeres embarazadas después de una evaluación del riesgo que tiene que ser llevada a cabo con la persona que la vacune o con su médico de cabecera para decidir en función del riesgo porque claro puede tener fiebre puede tener dolor puede tener el síndrome gripal o algún efecto adverso raro que puedan dar cualquier vacuna pero si la mujer no está embarazada y se quiere vacunar tendrá que esperar por lo menos digamos se sugiere que espere al menos cuatro semanas para buscar activamente el embarazo con respecto a los eventos adversos como decía la doctora son muy poco frecuentes los graves hay más de casi 20.000 es avis reportados dentro de 572.000 en el último boletín creo que ahí la transparencia del estado es crítico ha sido crítico para que mejore la aceptabilidad de la vacuna en el personal de salud como decía que la vemos en todos los hospitales que los mismos médicos que antes no querían vacunarse ahora se están quejando porque no los vacunan rápido entonces de estos eventos adversos el 97% fue el típico síndrome gripal o dolor o fiebre o cefalea o dolor de incitir pero hubo un caso de Guillain-Barré como hay en muchas otras vacunas en casi 800.000 casos hubo un caso de pericarditis también y hubo un fallecimiento después de más de un mes por un infarto que no se atribuyó a la vacuna finalmente que se atribuyó al antecedente de la persona entonces puede haber raramente como cualquier otra vacuna en efecto adverso y por eso que es importante hablar con las mujeres embarazadas y discutir en función del riesgo si una señora que no tiene riesgo porque está en su casa todo el día puede esperar ahora si es una enfermera que trabaja en terapia intensiva creo que hay que tener muy claro el riesgo que está corriendo entonces realmente tiene que vacunarse lo mismo para las mujeres que están lactando te paso Ángela si querés están preguntando también aquí las personas con inmunodepresión las personas con cáncer las personas con trasplantes o algunos otros problemas autoinmunes Bueno en general vos lo comentaste muy bien Omar uno tiene que siempre hacer la consulta y trabajar en equipo con el médico tratante porque si yo tengo el antecedente de un cáncer pero que pasó en su quimioterapia está en remisión está digamos en una situación clínica estable se podría vacunar pero si estamos en una fase donde realmente la situación clínica es inestable tampoco está concurriendo así que es un poco estos estos personas caso a caso ¿no es cierto? En nuestro caso como somos un hospital pediátrico trabajamos mucho con la gente de adultos que está en el hospital Fernández bueno es un hospital cercano a nosotros y la verdad que trabajamos bastante con ellos para ir caso a caso cerrando el tema pero por ejemplo tiroiditis no es una contraindicación uno lo podría perfectamente vacunar pero si viene una persona que acaba de terminar la quimioterapia y que realmente está consultando yo necesito una consulta con el médico tratante entonces no todo se puede cerrar tan fácilmente muchas veces son para esto también lo vemos en pediatría cuando uno vacuna vacunas de calendario no todos los inmunocompromisos son iguales entonces uno generalmente a veces tiene que consultar con el equipo para ir viendo caso a caso y esto es lo que hacemos habitualmente con los casos más desafiantes pero me parece que el haber liberado lactancia haber clarificado embarazo por lo menos será que para nosotros como hospital pediátrico era clave porque estábamos en un problema terrible pero bueno eso está liberado totalmente y también otros datos como tiroiditis que era otro de los eventos que realmente más consultaban pacientes VIH bueno Mar tiene mucha experiencia ¿no es cierto? en el seguimiento de este tipo de pacientes adultos y esto permite realmente ahora abrir una puerta a este tipo de pacientes que como comenzamos la vacunación teníamos que contraindicar entonces no es que uno va masivamente a decir vengan todas las embarazadas y se vacunan no aquellas que están en riesgo y ahora como uno empieza equipo de salud evidentemente ese es el riesgo claro claro exactamente como decía y en adultos la cuestión es más fácil de pensarla si uno tiene claro que esta vacuna no tiene una contraindicación real salvo la alergia a la vacuna o la anafilaxia grave que podría predisponer a una anafilaxia posterior entonces no hay lo demás son todas situaciones a comentar o a discutir pero el concepto general es que la vacuna no le va a producir enfermedad y por lo tanto no está prohibido que una persona a diferencia de la vacuna de sarampión o a diferencia de alguna otra vacuna virus atenuado no está prohibido digamos que una persona con defensas muy bajas la reciba y entonces en los pacientes con muchísima inmunosupresión que puede ser temporal por ejemplo personas que han recibido rituximab o personas que han hecho una quimioterapia si se puede esperar a recuperar un poco el sistema inmune mejor o si se puede hacer antes de la programación de una terapia con rituximab o con algún otro biológico si se puede hacer un mes antes mucho mejor si eso se puede programar bueno si no se puede programar la persona está en riesgo tiene indicación de vacuna no hay una contraindicación formal sabemos que la respuesta va a ser más baja y que la persona va a tener que seguir extremando sus cuidados porque su respuesta inmunológica va a ser muy mala el otro punto también es que no está prohibido vacunar personas que hayan tenido por ejemplo esclerosis múltiple o algún cuadro neurológico previo no hay todo depende otra vez del riesgo de estas personas y cómo está el país o cómo ha diseñado el país su política o sus escalones de riesgo para poder ir haciendo el acceso a la población en forma paulatina perdón adelante perdón Omarí y Ángela le quería preguntar lo siguiente aquí en Venezuela se ha sugerido la opción de permitir la comercialización de las vacunas para COVID de diversas vacunas para COVID ¿ustedes creen que eso es algo que pudiera ser conveniente en la práctica o que generaría más bien problemas en la parte logística hasta la parte del cómputo mismo del seguimiento de estos pacientes en la práctica me parece que es un desafío la comercialización porque cómo se controla la cadena de frío la equidad en la distribución que eso me parece preocupante por ejemplo nosotros en un determinado momento algunas jurisdicciones quisieron comprar vacunas y se dijo no el ministerio dijo la compra va a ser centralizada no por jurisdicción porque hay jurisdicciones con muy poca posibilidad de compra y otras con mayores posibilidades entonces es algo que se monitorea yo creo que es un gran desafío para ustedes esto primero la equidad para que todas las poblaciones reciban y segundo para el control de la cadena de frío y para el control precisamente de la logística y del registro pero bueno serán desafíos que van a tener que encarar si esa es la política del país obviamente me imagino que ya todo esto debe estar pensado si sobre todo como decía comentaba Ángela ah perdón digo sobre todo comentando lo de Ángela es que el alto precio que tiene justamente nuestro país eligió Sputnik porque es una de las más baratas dentro del mercado a 10 dólares solamente superada por la posibilidad de la vacuna de COVAX pero por fuera de COVAX a nivel comercial las otras vacunas son mucho más caras 40, 50 dólares a eso más la posibilidad de la cadena de frío más la posibilidad del contrabando más la posibilidad de las digamos de las medicaciones falsas o las vacunas falsas hacen y fundamentalmente la decisión del Estado de generar la equidad hace muy poco probable muy poco posible implementar un sistema privado al menos en esta etapa el gobierno ha dicho que más adelante quizás lo evalúe pero por el momento las autorizaciones de emergencia que ha emitido el ministerio autorizan solamente al ministerio a comprar las vacunas y a distribuirlas entonces en ese sentido estamos bastante tranquilos estamos muy contentos con el liderazgo nacional que ha tenido todo este plan de vacunación no ha sido fácil sobre todo al comienzo porque ha sido muy rechazado por los medios de comunicación y ha sido muy promovida digamos la campaña anti vacuna Sputnik pero afortunadamente y justamente por las acciones de comunicación de colaboración con la sociedad civil por el reporte activo del ESAVI y también por la publicación final después y el reconocimiento internacional de esta vacuna esta situación ha mejorado mucho entonces creo que hacer mucho más ruido con un mercado privado es todavía más difícil Sí había unas preguntas que me parecieron interesantes responder una si ustedes tienen documentado la ocurrencia de infecciones posteriores a la vacunación sobre todo a los que han recibido ya la segunda dosis eso es una pregunta la otra que me pareció también interesante que no quizás en parte la respondió Ángela pero podría expandir un poco es que en su opinión cuál cree ella que fue el factor que indujo el cambio en la percepción o en la opinión del personal de salud en cuanto a la receptividad de la vacuna que creen ustedes que fue lo que hizo la diferencia al final para que fuera más aceptable en la práctica para el personal de salud la vacunación La primera la digo yo que es cortita y la segunda la decamos Ángela no estamos midiendo en este momento a nivel nacional los casos de coronavirus personas post vacunadas pero el gobierno tiene esa información porque todos los casos de COVID y todas las personas vacunadas están registrados en el mismo sistema de vigilancia integrada en salud que es el CISA entonces esos análisis se van a ir haciendo en forma paulatina aunque todavía no tenemos esta información disponible para comentar No, yo quería comentarles un caso que estamos teniendo ahora en el hospital de una médica residente con dos dosis COVID positiva después de más o menos unos 25 días después de la segunda dosis lo que también lo informamos pero un dato no menor es que la ONS está recomendando y el país lo está haciendo que vaya al Instituto Nacional de Referencia a la muestra para ver variantes ¿no es cierto? porque nosotros no tenemos amplia circulación que algunas variantes como la del Reino Unido o por ejemplo tampoco la de Brasil de Manaus o de Río hemos detectado casos aislados pero no es que nuestra circulación sea masiva entonces precisamente tuvimos que armar para mandar la muestra aparte de nuestro laboratorio que también era referente en Ciudad lo mandamos al Malbran porque han querido chequear en forma especial el genoma digamos y hacer la secuenciación genómica en esta muestra para ver realmente qué pasaba creo que en eso hay que tener mucho monitoreo y tener un buen seguimiento para ver si nosotros post segunda dosis tenemos un caso positivo en nuestro hospital sería el primero tanto país creo que se están mandando pero no tenemos todavía un informe con respecto a la confianza yo les digo en mi hospital pasamos del 30 de reticencia al 10% de reticencia después de la publicación del Lancet después de la publicación del Lancet todo el mundo se quería vacunar claramente y el desafío fue que armamos toda la primera línea terapia la unidad de todas las áreas de extracción kinesiología virología y teníamos supongamos un determinado número y creímos que habíamos terminado apareció la publicación del Lancet y brotaba gente para vacunarse y era un desafío porque había que volver a hacer la logística para no dejar esa gente que es primera línea sin vacuna porque las diferenciamos primera línea del resto de un poco de los servicios para nosotros primera línea fue la terapia las salas COVID kinesiología virología y luego pasamos y fuimos escalonando adentro de la institución entonces nos pasó eso que el artículo del Lancet fue un antes y un después para la reticencia que también un desafío logístico con estas vacunas de dos dosis y específicamente en el caso de esta vacuna de Sputnik V por tratarse de dos vehículos distintos de dos adenovirus diferentes uno de los problemas digamos que pueden presentarse logísticamente es que no se disponga bueno de hecho ha habido alguna sugerencia no sé si ustedes están piensan que eso es correcto o no que la producción de la segunda dosis de la vacuna con el adenovirus 5 es más complicada es más inestable y hay más dificultades en la producción entonces uno pudiera terminar en la práctica en cualquier país con la situación donde uno va a disponer de muchas dosis de la vacuna de la primera dosis y menos vacunas de la segunda dosis lo que te va a llevar a una población vacunada con una sola dosis en algunos casos y eso quería preguntarle si ustedes aseguraron de entrada el número suficiente de las segundas dosis y las recibieron de inicio o esto fue programándose progresivamente y les quería preguntar a los dos ambos en realidad en la práctica si ustedes han considerado en el país la posibilidad de la vacunación de los ya infectados previamente con una sola dosis de la vacuna como ha sido sugerido también en algunos casos nosotros tuvimos mucha controversia con este tema de dar primeras dosis solamente porque la vacuna Sputnik no tiene datos claros con primera dosis en los estudios no es como la de AstraZeneca que no tiene datos de eficacia después de la primera dosis la vacuna del Instituto Gamaleya ese dato no lo tiene así que coincidimos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y de hecho se está haciendo así asegurar las segundas dosis entonces cuando se trae un vuelo trae generalmente primera y segunda dosis o bien ahora que hubo un vuelo muy importante que trajo primeras dosis ahora está ya programado traer el número exacto de segundas dosis es decir yo por ejemplo en mi hospital tengo claramente todas las primeras y ya tengo todas las segundas y la gente sabe que las va a recibir entonces esto se discusó mucho mucho ruido quizás con otras vacunas se puede trabajar con esto por ejemplo la de AstraZeneca la vacuna de AstraZeneca tiene datos por la primera dosis incluso el intervalo entre primera y segunda puede ser hasta tres meses incluso también los trabajos que hablan que la diferencia de eficacia entre media dosis o dosis centena fue más debido al intervalo entre primera y segunda cuando el intervalo era los dos meses y a los tres en AstraZeneca es mejor pero esto fue más medido en algunas vacunas que en otras no en Sputnik es por eso que nosotros trabajamos con esquemas de dos dosis controversia nacional fue esta trabajamos con de dos dosis con toda claridad porque no hay datos que nos apoyen para dar una sola dosis y aparte no mucha de hecho todos los estudios de vacunas todas las vacunas que tenemos disponibles ahora las tres vacunas que tenemos en el país son de dos dosis la diferencia como vos decías con la de rusa la necesidad de usar dos dosis diferentes hay un estudio en marcha de AstraZeneca con la segunda dosis Sputnik y eso vamos a tener resultados esperamos en dos o tres meses y hay otro estudio Sputnik Light que también se está haciendo para evaluar a largo plazo la eficacia de una sola dosis de vacuna de Sputnik recordemos que la primera dosis de Sputnik es la misma que es muy similar a la de Janssen digamos que tiene la de Novirus 26 entonces vamos a ver ahora se acaba de aprobar en el digamos en FDA creo la vacuna de Janssen a través digamos después de ver los resultados del estudio de ensamble que esa sí es una sola dosis y en Argentina estamos a punto de terminar el estudio CanSino que es otra vacuna de adenovirus 5 con una sola dosis también entonces veremos estos resultados que ya hay una publicación preliminar en Pakistán que podría tener un 68% de eficacia así que bueno por ahora eso la segunda situación que vos comentás que es muy atractiva de dejar por ejemplo hubo mucha discusión de cuándo vacunar a los pacientes con COVID si esperar tres meses y esperar porque todos sabemos que después de un COVID grave una persona va a tener seguramente anticuerpos durante cuatro meses la chance de reinfección en ese periodo es muy baja entonces decir bueno decíamos existen las posibilidades de retrasar dejar estas personas aunque sean de alto riesgo en un segundo plano o de darle solamente una sola dosis porque una sola dosis podría servir de booster y podría hacer el mismo efecto como se está potencialmente demostrando en algunos estudios pero la verdad que cuando se discutió esto estamos ante la campaña más grande de vacunación del mundo y del país en particular y entonces estas situaciones que son en realidad mínimas en el sentido de toda la población general tenemos que vacunar 25 millones de personas y personas graves con COVID que estén dentro de los factores de riesgo con COVID activo en este momento deben ser 100.000 como mucho entonces altera tanto la logística la capacitación el seguimiento el monitoreo el sistema de registro de datos electrónicos los carnets es tanta la diversificación que generaría eso que programáticamente se decidió no innovar y solamente se recomienda esperar tres meses en las personas que han tenido COVID y han recibido plasma para evitar un mayor riesgo y en las personas que han tenido COVID sin requerir plasma una vez que está de alta se puede vacunar igualmente lo que pasa es que en Argentina está muy condicionada la situación por el tema del escalón en el que te encontrás si sos personal de salud sí que podés si no sos personal de salud tenés que tener más de 60 años en algunos distritos más de 70 o de 80 y después si no y después recién el resto de la población y como hacían acá algunas preguntas por ahora no se están vacunando jóvenes no se están vacunando estudiantes menores digamos personas de menores de 18 años y de 18 a 59 años solamente si tienen factores de riesgo y ya se han vacunado el personal de salud y los mayores de 60 uno de los problemas cuando uno tiene excelentes expositores y comentaristas como ustedes es que se adelantan a las preguntas casi todas las preguntas que nos van llegando de alguna manera ya ustedes o la la han respondido o la responden en el momento en que están haciendo la intervención de manera que ha sido muy muy productivo esta parte pero no me quedó claro Omar si un paciente está convalesciente de COVID reciente ¿cuánto tiempo esperan ustedes para independiente o sea que no haya recibido plasma simplemente a partir del alta se puede vacunar en la práctica la mayoría de la gente se está vacunando a las dos semanas después del alta aproximadamente y alta clínica y alta epidemiológica porque epidemiológica son 10 días pero a veces clínicamente el paciente no está todavía bien sobre todo en las formas moderadas entonces alta clínica y epidemiológica sí que en la mayoría como decíamos es dos semanas después pero bueno es una decisión del país si uno tiene pocas vacunas puede priorizar o puede decidir dejar a esas personas tres o cuatro meses para poder enfocarse en los mayores de 60 o de 70 usar esas vacunas durante esos tres meses en los mayores de 60 hasta que recibas más vacunas el desafío es recibir vacunas nosotros tuvimos la impresión de que la íbamos a recibir todas de golpe y realmente después la entrega aun cuando ya se habían hecho los acuerdos la entrega de la vacuna se ha demorado más de lo que todos nosotros hubiéramos querido nosotros ese fue nuestro gran desafío porque nosotros estamos recibiendo poca provisión de dosis y armar la logística con vacunas que van llegando de a poco a nivel de terreno la verdad que es complicado pero bueno es el panorama mundial hay muchas dificultades en la producción de vacunas muchas dificultades en los países para adquisición de vacunas y es lo que nos toca pero así que hay que prepararse para enfrentar esto también capacitar y hablar en la práctica en la práctica ¿cómo ha influido el inicio del programa de vacunación en otras decisiones en cuanto a por ejemplo el reinicio de clase ustedes han priorizado los maestros y eso ha posibilitado clases presenciales o no o piensan que eso va a ser una de las cosas a considerar ahora no una de las cosas que quedó claro que los docentes no tienen que estar vacunados para poder empezar las clases yo creo que acá tiene que quedar totalmente claro que los chicos no son hipercontagiadores no son bombas biológicas caminando esto no es influenza que donde los chicos pueden contagiar más los chicos se hacen formas asintomáticas o leves con baja carga viral no son grandes diseminadores en el 80% de los casos se contagian un adulto entonces con adecuado protocolo adecuada protección y por supuesto siempre en forma cuidada porque uno no va a hacer una apertura de colegios como tenía antes esto no existe más hay que mirar el transporte la entrada al colegio los recreos qué pasa con la ventilación qué pasa con la confección de burbujas las burbujas no tienen relación entre sí a mí me tocó formar parte del grupo que estuvo asesorando al ministro de salud perdón de educación para el armado del programa que se aprobó en julio fue a fines de julio comienzo de agosto que fue el primer gran protocolo aprobado por todos los ministerios de salud y de educación donde quedó muy claro qué hay que hacer cómo hay que protocolizar y después en septiembre octubre armamos un semáforo epidemiológico el semáforo epidemiológico digamos interrelacionaba el número de camas disponibles si la circulación era comunitaria o no no fue una copia de otros semáforos epidemiológicos porque lo que dijimos claro que íbamos a usar un semáforo acorde a nuestra realidad porque si no uno copia otros modelos que después no le funcionan y con ese semáforo propio que lo hicimos entre todos se pudo comenzar el año pasado con más revinculación y este año prácticamente todas las jurisdicciones del país o han empezado o están ya empezando entonces bueno pero tiene que haber protocolos que funcionen claramente si el protocolo funciona por ejemplo si yo divido en burbujas un caso en una burbuja no cae todo el colegio yo contacto estrecho son los casos de la burbuja de eso ya tuvimos consultas en el hospital un caso el contacto estrecho es la burbuja no es toda la escuela las cosas se hacen bien son 7 8 chicos que van como contacto estrecho pero no 100 chicos entonces el colegio puede seguir funcionando hasta ahora la experiencia hace muy poquito que empezó y también estamos en una situación epidemiológica bastante estable porque no estamos con un aumento terrible del número de casos nuestra situación epidemiológica es bastante estable estamos en verano todavía el protocolo está funcionando y bueno estamos empezando después les contaremos pero por ahora yo creo que es importantísimo que la gente que está escuchando tenga acceso a toda la información que hay de los lineamientos estratégicos las pautas los cursos de capacitación que están en argentina.gov barra coronavirus y ahí buscan vacunas y después la sociedad argentina de pediatría como decía Ángela ha hecho un documento muy importante sobre el retorno seguro a clases de 40 páginas donde muestra lo diferente que es en una ciudad donde los casos están bajando que cuando los casos están subiendo obviamente si mañana hay 20.000 casos nuevos en Buenos Aires hoy hay 8.000 y están en bajada uno puede tomar una conducta diferente pero en este momento que los casos están en bajada la demanda de la sociedad es muy importante por abrir las clases la inversión del gobierno para habilitar alguno de los colegios para hacer que esto sea posible antes de que venga el invierno que no se va a poder estar en las aulas con todo abierto bueno hay que aprovechar ahora si después la situación mejora perfecto lo que sí ha sido al revés en nuestro país lo que pasó es que la apertura de los colegios y la disponibilidad de una vacuna más que no está por este en este momento todavía aprobada mayores de 60 que se acaba de aprobar la vacuna de Sinopharm es la decisión del gobierno de habilitar la vacunación a los maestros un poco antes de lo que se había pautado en el lineamiento en el lineamiento de los maestros y van a estar después que se termine de vacunar a todos los mayores de 60 pero al tener esta vacuna que no se puede usar para mayores de 60 permite esta vacunación en paralelo al personal de los colegios justamente para palear un poco esta situación un poco para ir concluyendo esta excelente actividad quería de parte de ustedes como unas recomendaciones ya sabemos lo que se debe hacer y ustedes han planteado todos los requisitos digamos necesarios para un programa exitoso de vacunación como el que hasta ahora se ha llevado ya pero cuáles son las cosas que ustedes recomendarían no hacer o sea en concreto o sea que una vez ya que han pasado por esta experiencia cuáles son las cosas que ustedes nos dirían mire no hagan esto no conviene hacer este tipo de cosas cuáles serían sus recomendaciones en ese sentido Jaime ¿te referís en general al programa COVID o en las recomendaciones en relación a la vacunación? a la vacunación de COVID a la vacunación yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es generar confianza y tener una muy buena comunicación nosotros tuvimos muchas dificultades al comienzo porque prácticamente se politizó la entrada de la vacuna entonces luego con la salida del Lancet ya todo como que se dio pero tiene que haber una buena comunicación mostrar los estudios ahora hay muy buenos datos así que ustedes van a tener la ventaja de tener una buena publicación internacional la van a poder mostrar tranquilamente y creo que tener confianza trabajar con buena comunicación es clave para evitar la reticencia para mí comunicación y trabajo con el equipo de salud de una buena capacitación es clave segundo otro consejo sería la transparencia en la distribución y la nominalización ustedes van a tener un desafío que es la vacunación en privado no sé cómo lo van a manejar no tengo experiencia con vacunación estas características en privado pero sería bueno que vayan monitoreando porque en cierta forma responsabilidad esto es una pandemia entonces cómo se van distribuyendo las vacunas qué alcance a la población tienen me parece que este es otro desafío también importante sobre todo a vida cuenta el sistema de distribución que van a tener me parece que esto también es un desafío excelente yo creo que antes de cerrar comentar solamente dos palabritas lo de las personas con VIH las personas con VIH hay dos grupos diferentes están las personas que tienen tratamiento estable tienen más de 350 CD4 esas personas no tienen un mayor riesgo de morir por COVID por lo tanto no tienen o no se han priorizado como un grupo vulnerable para saltar digamos la cola para poder vacunar vacunarse antes eso es diferente de las personas menores de 350 CD4 son las personas que están inmunosuprimidas y que en algunas series sí se ve que hay una mayor mortalidad y que al igual que algunos inmunocomprometidos graves podría considerarse en cada distrito como una población vulnerable y acelerar la vacuna ninguna de las vacunas está prohibida en personas con HIV en Argentina tampoco está prohibido en el lineamiento o sea que si la persona es un enfermero o es una persona que ya tiene una indicación de recibir la vacuna en Argentina la va a recibir sin ningún problema y con respecto a hacer y lo que no hacer me parece como estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángela Gentile es necesario es necesario crear una sensación de esfuerzo colectivo una sensación de digamos una epopeya nacional para poder crear la vacuna y en eso hay que apoyar el que tiene digamos la gobernanza nacional digamos muchos de nosotros sobre todo en las sociedades científicas tendemos digamos tenemos seguramente visiones un poco diferentes a lo que el ministerio finalmente decide pero también sabemos que somos clave en apoyar las decisiones del ministerio para que esas decisiones puedan avanzar mucho más rápidamente y no generar espacios de lucha o de confrontación al menos de cara al público general uno después en interna puede expresar digamos en las reuniones de asesores justamente están para eso cada uno puede dar su opinión y llegar al consenso para lograr avanzar en una campaña nacional que realmente sea bien vista en eso creo que las sociedades en Argentina a las sociedades científicas hemos sido muy efectivos hemos apoyado mucho al gobierno en estos datos claves que eran traer una vacuna mirar esa información que había inicialmente aunque no estuviera publicada y con la decisión y con la certeza de que era mejor esa vacuna porque esos datos estaban aunque no se hubieran publicado era mejor que no tener ninguna vacuna en ese momento y finalmente por suerte pudimos avanzar el programa creo que no hubiera sido posible sin el apoyo de las sociedades científicas porque la presión de los medios y la presión fue muy intensa después en la parte práctica en lo cotidiano creo que hay que evitar la tentación de implementar cosas raras algunos proponen hacer serología antes de vacunar para ver si vale la pena vacunar o no me parece que eso es pérdida de tiempo pérdida de recursos tener mucho cuidado con los pasaportes digamos de inmunológicos o los pasaportes de vacunas ya decía Ángela que una persona vacunada igual se tiene que seguir cuidando e igual se tiene que poner en cuarentena si estuviera en contacto con una persona con COVID porque pareciera ser que baja la transmisión el estudio de AstraZeneca muestra un descenso del 49% de la adquisición de COVID asintomático pero no hay datos concretos de realmente cuánto digamos los niveles de eficacia que vemos es de COVID clínico no de COVID asintomático porque ninguno de estos estudios salvo el de AstraZeneca hizo hisopados semanalmente para ver si realmente baja la circulación y bueno creo que nada más apoyo todo lo demás que decía Ángela y muchísimas gracias por la invitación Sí de mi parte también muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias al doctor Figuero de la Sociedad Venezolana de Infectología la verdad que muy lindo intercambio Sí realmente ha sido muy grato y por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología en representación de ella le agradezco altamente el tiempo tan valioso que me han dedicado y me uno al coro inmenso de comentarios favorables y de felicitaciones que surgieron y ustedes pudieron ver por el chat que realmente sus conferencias y sus participaciones fueron muy claras muy precisas y fueron de mucha ayuda para nosotros les quería decir al resto de la audiencia que la próxima semana tenemos programado una charla para un poco discutir la experiencia de la vacunación en Estados Unidos con la vacuna básicamente las dos vacunas que más han utilizado que sería la de Pfizer y la de Moderna y estará acá a cargo del doctor Carlos Torres un conocido infectólogo también venezolano que trabaja en Estados Unidos que están cordialmente invitados también ustedes con el mayor placer del mundo muchísimas gracias Ángela muchísimas gracias Omar y esperaba verlos en el futuro próximo cara a cara más cerca y vacunados gracias 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 Gracias.